Saludos y bienvenidos a Total War Warhammer para el canal de Saludos y bienvenidos a Total Warhammer para el canal de Saludos y bienvenidos a Total Warhammer para el canal de Saludos y bienvenidos a Total Warhammer para el canal de Saludos y bienvenidos a Total Warhammer. 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 También hay grandes espaderos por aquí y bueno, los típicos lanceros. ¿Qué va a pasar o qué os quiero comentar con esta batalla? Que hay que tener mucho cuidado con ceder la iniciativa. La característica de facción que tienen los hombres bestia, para que os hagáis una idea, es que tienen un alto atributo de bonificación a la carga, ¿vale? Es quizá uno de los rasgos definitorios o que definen a esta facción, es uno de sus rasgos y si dejáis, aquí fijaos el cañón como revienta, y si dejáis que os carguen las tropas de los hombres bestia lo vais a pasar considerablemente mal. Aquí los minotauros destripadores ya sabéis que se divierten rodando por encima de las tropas, aquí va a empezar a entrar en juego esas dos magias en comunión, tenemos, bueno primero creo que aquí todavía no ha llegado la segunda magia, o está aquí, aquí sí, algunas tropas la reciben otras, ¿no? Pero bueno, aquí está el combo mágico, la sombra del traidor junto con la regresión, fijaos, lo vamos a ir viendo aquí, fijaos en qué estado se van quedando las unidades en muy poquito tiempo, en un espacio muy corto de tiempo, como esta combinación de magias más la acción de los vestigors cargándolos de la segunda línea, van a auténticamente destrozar la línea de infantería de mi enemigo. ¿Qué pasa? Que mi enemigo tiene un hechicero de jade, el hechicero de jade no es dios, creo que hay mucha gente que comete el error de pensar de que el hechicero de jade es dios, que resucita a los muertos y no es para nada así. Cuando hay una combinación de magias fuerte y cuando dejas que te carguen brutalmente los hombres bestia, lo normal es que te pasen por encima, aquí fijaos la marea mortal para tirar un poco al suelo a los grandes espaderos, no está mal el daño conseguido, la verdad, no está nada mal. Y aquí un poco es lo que va a pasar, es un poco la vida que tiene Malagor en ese sentido, es que en cualquier momento sabes que te puede bajar, en este caso Calfran va a venir a autosigarme un poco a Malagor. Pero no hay problema, porque más o menos, gastando yo más o menos mis puntos de magia, voy a estar contento con que él se cargue a Malagor, es un buen intercambio para mí. Malagor no supone grandes puntos en mi ejército. Y aquí, bueno, los mastines han sido destrozados por la rija, me los ha pillado en un momento de descuido, lo cual está bien por su parte. Y aquí entramos en el bosque, en un territorio boscoso, donde más o menos podemos tener cierta aguante contra la Rijsgar, teniendo estos lanceros Ungor. Porque vamos a observar, o al menos vamos a retener cierto tiempo la Rijsgar, no tenemos daño de perforación de corazas, lo cual es desafortunado contra la Rijsgar. Pero fijaos que no va a estar nada mal, una tropa como los Ungor, por ejemplo aquí esta tropa está presionando aquí a la milicia de compañía libre. Una tropa como los Ungor, que realmente es muy barata, pues con que esté un tiempo ahí dando un poco por saco y trabando a la caballería, pues va a estar bien. Fijaos como los hijos de Sigmar prácticamente están muertos ya, fijaos como aquí estoy apuradísimo para gastar toda la magia que tengo. Calfrán sigue tratando de arrastrar a Málagor hasta el infinito con su grifo. Pero bueno, en cualquier momento que pase eso siempre tenéis ese recurso y en parte también están para eso aquí los destripadores. Cuando se ponga un poco la cosa fea le soltáis los destripadores, en este caso fijaros como Calfrán enseguida tiene que salir huyendo de los destripadores para no ser auténticamente destrozado. Por los lanceros, por los destripadores y demás. Entonces, ¿qué pasa? La incapacidad de Calfrán de estar en una zona de influencia de combate que realmente sea peligrosa. Porque, os repito, Málagor da igual que se muera si ya ha gastado su magia prácticamente. Aquí fijaos como la marea mortal, esto es una utilidad que tiene la marea mortal, que a veces podéis tirar a la artillería al suelo y ganar un poquito de tiempo, no está mal en ese sentido. Pues Málagor, una vez ya ha gastado magia, realmente no os importa nada perderlo en ciertos momentos de la batalla. Aquí otra vez Calfrán. Calfrán no va a poder sujetar a sus tropas el suficiente tiempo, por así decirlo. Fijaos como absolutamente toda la línea de infantería está arrasada, por mi parte. Quedan algunas unidades que se están regrupando, que se están desgastando. Y yo pues aquí estoy tratando de, sobre todo, rematar a los hijos de Sigmar, que no quería que me dieran mucho trabajo para el final de la batalla. Y bueno, pues tratando de acechar con los mastines, tratando de moverlos, tratando de mover mucho mis tropas. Y aquí sí voy a cometer un error, que bueno, que ya os digo, como a mí ya era una pieza que yo preveía que iba a morir, una pieza ya prescindible una vez he gastado la magia. Había sufrido una que otra disfunción, un par de cargas de Calfrán. Pues ya realmente a mí Málagor me ha dado un poco igual. Es cierto que aquí podía haber solucionado la batalla por la vía rápida, es decir, haber mantenido en todo momento a mis destripadores cerca de Málagor para matar a Calfrán en cualquier momento. Pero simplemente no quería hacerle el focus al personaje, al menos en esta etapa de la batalla no me apetecía. Él no quiso dejar en paz a Málagor, pues bueno, que se lo cargue si quiere. A mí realmente estaba más preocupado por matar unidades ahora mismo como la Ragegal, que me parecían más peligrosas ahora mismo para este momento de la batalla. Arrasar el azote de brujas, tratar de matar las milicias de compañía libre que podían estar huyendo y hacerme cierto daño. Entonces, a mí realmente perder a Málagor en este tramo de la batalla me ha dado bastante igual, porque yo haciéndolo justo ya en esta batalla iba a ganar sí o sí. Que es una cosa que debéis saber, a veces tenéis que saber valorar cuando una pieza que tenéis en vuestro ejército es prescindible o cuando no lo es, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya es un poco, no deja de ser un poco así como medio dramático ver a las tropas humanas ser arrasadas y ser perseguidas hasta la muerte por las tropas de los hombres bestia. Aquí los señores destripadores alcanzan a esta tropa de milicia de compañía libre y la van a arrasar con toda la pena de mi corazón, porque ya sabéis que la compañía, la milicia me gusta mucho y me da mucha pena matarla. Pero ya os digo, a mí realmente matar a la reisgar era quizá lo que más me preocupaba, la reisgar era la única unidad con verdadero peligro para hacerme daño de aquí al final de la batalla. La milicia la voy a atrapar ahora con las unidades de mastines, voy a tratar de enfrentarme a ellas. Y bueno, él va a tratar de hacer un reducto final aquí de tropas de infantería para aguantar hasta el final. El hechizero de Jade prácticamente no ha bajado. Cuando una combinación de magias es más fuerte, eso pasa por ejemplo con el rebaño de muerte, cuando hay una combinación de magias, tiene más capacidad de infligir daños que el hechicero de Jade. Regenerando, prácticamente está estirando todos los puntos de la magia de regeneración a la basura. Entonces, tenéis que tener mucho cuidado con esas cosas, no dejar que os carguen de una manera tan brutal. Gestionar los espacios con el imperio es muy importante, al menos de inicio. Luego ya a lo largo de la batalla con la microgestión, pues habrá gente que tenga más capacidad para hacerlo, menos capacidad. Aquí vamos a ver una carga de la reisgar contra mis lanceros. Pero ya os digo, me da bastante igual ya en este momento de la batalla, lo único que tenía que hacer era rematar las cosas. Una vez llegaran mis vestigos, solucionaban la batalla en cualquier punto en el que se encontraran. Mis destripadores no tenían prácticamente ningún rival en esta batalla. No tenían nada con lo que sufrir realmente, quitando quizá los proyectiles y la azota de brujas. El azota de brujas ya estaba perdido. Así que, solo lo único que tenía que dedicarme es un poco a atrapar unidades y resolverlas. Aquí, por ejemplo, empezarán a llegar los vestigos, los gors y tal. Y aunque mis tropas de lanceros y demás, y rebaños de gors, pues medianamente puedan sufrir contra una tropa de estas. Sobre todo, el peligro que tiene la reisgar contra hombres bestia es la coraza, ¿no? Que están acorazados y demás. Entonces, solamente unidades como los vestigos pueden hacerles verdadero daño. Entonces, desde ese punto de vista, esta unidad fue un acierto bastante grande por parte de mi rival. Pero, realmente era una unidad que yo ya prácticamente podía ignorar. Yo podía... Mi objetivo ya en esta batalla era arrasar estas unidades restantes. Aquí vemos como los grandes espaderos se enfrentan también a los gors con escudos. Que van a hacer medianamente buen trabajo debido a la defensa cuerpo a cuerpo que tienen y demás. Y que es una tropa que siempre a la carga puede hacer daño. Es una tropa que siempre, como cualquier otra de los hombres bestia, te va a hacer mucho daño si te carga. Entonces, bueno, la reisgar finalmente se va colapsando por el número, por estar desbordados numéricamente. Fijaos que ya cada vez quedan menos tropas. Y estas tropas están a un poquitito de huir. Baja Calfranza a tratar de matar uno de los destripadores. Calfran para mí ya no suponía ningún tipo de peligro. Porque yo, con dos destripadores, le podía matar fácilmente. Calfran va a empezar a perder muchos daños. Además, estando por medio de los Vestigor, que hacen un gran trabajo perforando corazas y demás. Le iba a hacer un daño muy limpio. Empezamos a unular el personaje. Un personaje rodeado de toda esta masa de bestias. Pierde todas sus opciones de sobrevivir. Pierde todas sus opciones de hacer verdadero daño. Y aunque cause mucho con las animaciones y demás, cause mucho alboroto. Realmente no te va a hacer daño. Las tropas que se querían incorporar para salvar a su señor no tenían capacidad ya de hacer ningún daño. Por ese colapso inicial, por ese daño inicial recibido. Y bueno, Calfran asediado por los destripadores y por Vestigor. Evidentemente no tenía nada que hacer. Ya era una cuestión de tiempo el terminar de rematar esta batalla. Ya Calfran, incluso huyendo, no podía hacer grandes cosas. Entonces, hay que tener cuidado con que, como os digo, voy a incidir mucho en esto, en esta batalla. El rasgo de facción de los hombres bestia. Aquí, por ejemplo, vamos a asediar al hechizo de Jade. Fijaos los destripadores, que bestias son. Que maltrato le están ocasionando aquí al Pegasito y al hechizo de Jade. Que se va. Pues, hay que tener mucho cuidado con los rasgos que define una facción. En este caso, el rasgo que define fundamentalmente a los hombres bestia es la bonificación a la carga. No tiene mucha coraza, pero la bonificación a la carga puede solucionarte la vida muchas veces cuando el combate no se prolonga demasiado. Entonces, toda esta línea de infantería, que no había mucha variante, quizá, ¿no? Eran todos espaderos y eran hijos de Sigmar. La variante quizá la incluían los grandes espaderos. Iba a ser, no podía ser de otra manera, iba a ser arrasada por los rebaños de vestigos. Era así. Estaban condenados desde el principio. Y yo, pues, simplemente manejando medinamente bien las cosas, aplicando mi estrategia, que era lanzar magia a chorros desde el principio. Y obtener una bonificación a la carga brutal para matar todo lo que estuviera por delante, sin opción a regenerarlo. Pues, me salió bien, ¿no? Desde el principio me salió muy bien la batalla. Tomé una ventaja inicial muy bestia, que era muy difícil de remontar. Aunque en términos de la barra de poder no estaba todavía demostrado, ¿no? Durante muchas etapas el equilibrio de poder estaba bastante igualado. Sobre todo por la pérdida de mi general. Era evidente que las tropas que a mí me restaban, sobre todo, por ejemplo, la combinación de mastines con vestigos y demás. Todavía me quedan muchas tropas con mucha salud. Pues, era evidente que en cierto momento la moral se iba a desplomar por parte del imperio. Y muchas tropas, aunque se reagruparan, se iban a caer. En cuanto volvieran al combate se iban a su casa otra vez, ¿no? Así que, con el imperio tenéis que tener cuidado, aunque queréis jugar a la artillería, ¿no? Y tal, y esta combinación no me parece mala del todo. Fijaos que la Rays Garn ha funcionado bastante bien, por ejemplo, y Kalfrand hizo su misión, que era matar a mi personaje. Lo hizo, ¿no? Pero a mí no me importa nunca intercambiar mi personaje una vez que ha cumplido su misión en la batalla, ¿no? Y muchas veces obsesionarse con este general, con que un general es débil, con que un general puede morir fácilmente en manos de un personaje que es duelista. Que tiene todas las de ganar en uno para uno. Si te obsesionas con eso, pues corres el riesgo de perder todo tu ejército. Y un ejército que, a lo mejor, si se hubieran gestionado bien los espacios, si se hubieran puesto las trabas apropiadas y en el orden correcto, hubiera podido tener su peligro, pues queda desplomado sin... Prácticamente tirando puntos con el hechizo de Jade, que no puede regenerar nada, y dejando demasiada iniciativa. A veces la mejor forma de contraatacar a una facción que está realmente fuerte en algo, ¿no? Como en este caso la bonificación a la carga, es golpearle donde más le duele, ¿no? Lo que es no dejando nunca que te carguen, ¿no? O demás, si mi rival hubiera sido más agresivo y no hubiera dejado cargar a mis tropas de esa manera tan descontrolada, quizá hubiera tenido la opción de victoria, ¿no? No cederme tanto a la iniciativa. Con eso tenéis que tener mucho cuidado con los hombres bestia, porque disfrutan especialmente de esas situaciones. Es donde ellos se encuentran cómodos, ¿no? Donde no se encuentra nunca un hombre bestia cómodo es en los combates prolongados, en los combates que se van atrancando, porque siempre ese atributo bajo de liderazgo será lo que haga que se vayan, ¿no? Se terminen yendo, que se empiecen a desbandar por todos lados, que se separen las tropas unas de otras y pierdan moralmente. Y ese atributo es quizá una rémora, ¿no? Para los hombres bestia. Entonces, siempre que entreguéis la iniciativa a un jugador hombre bestia, es posible que os cause demasiado daño como para contrarrestarlo. Así que nada más. La verdad, yo encantadísimo de intercambiar a mi Malagor por sus personajes o por el resto de su ejército. Y es una cosa que debéis más o menos entender cuando una pieza es sacrificable. Como era en mi caso Malagor, una vez ya había perdido mis puntos de magia, pues no tenía mucho sentido hacerle caso. Así que para adelante me fui y no estuvo nada mal, ¿no? Como habéis podido ver. Así que nada más. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido y nos vemos en el próximo. Adiós.